Introducirnos en esto, que es una conversación al respecto de la presente coyuntura en la que estamos, a partir de una visión que ha desarrollado Mariano Berro, que es consultor. La base de su lectura y análisis es Los fundamentalismos políticos, una patada al futuro de las democracias. Mariano, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, José Luis. Un saludo a vos, a toda la audiencia de Noticias y Protagonistas. Gracias, muy amable. ¿Qué percibís, qué entendés, de que estamos en una suerte de curso de cambio del ánimo social que busca fundamentalismo político, que busca, yo diría, un pastor de verba encendida más que un dirigente con capacidad de marcar un rumbo de sociedad? A ver, yo creo que el tema es que hay que tener cuidado. Lo mío es más como una especie de alerta ante determinadas cosas que están sucediendo y que pueden suceder a futuro y que ya sucedieron en el pasado, porque los fundamentalismos no son de ahora, no es algo nuevo. Sí captan un momento y un sentir popular en muchos sentidos que la política ha desilusionado. Vamos a llamarlo de esa manera, que es la, creo que la parte más importante, que es la desilusión de las personas contra el sistema político. Hoy, a nivel de Latinoamérica, es muy notorio y a nivel mundial, la gente empezó a descrever hace mucho tiempo atrás en la política y en los políticos. Entonces, eso que ha permitido que personas que se presentan con determinadas formas de pensar un poco más fundamentalistas, tengan, capten, como capta también la polarización. Lo que pasa es que la polarización termina después llevándolos muchas veces a un fundamentalismo de todo lo que yo pienso está bien y todo lo que vos pensás está mal. Esto tiene una base religiosa, o sea, los fundamentalismos vienen de un tema religioso, nacen con las religiones y han, en nivel tanto religioso como político, han hecho persecuciones, genocidios, han perpetuado hechos que no han sido para nada agradables para nuestra sociedad y hoy estamos en un sistema actual en el cual hay un descreimiento, una desilusión y un descontento generalizado, además de que también no solamente hay fundamentalismos políticos, sino que siguen existiendo los religiosos, que también tienen en vilo a una parte del mundo, como en este caso, por ejemplo, la Franja de Gaza. Y, bueno, también podemos hablar de fundamentalismo, como es lo de Putin en Rusia. Y nosotros no podemos permitir ni quedarnos callados con respecto a lo que puede pasar para el futuro. Ese es un poquito mi visión y mi alerta. Bien, el caso de los sujetos como Putin, que tienen, yo diría, un abanico de lecturas, Putin se siente, digamos, refundador del zarato ruso, es decir, no es un postcomunista. En realidad es alguien que, de alguna manera, ha anclado su visión en un pasado que él ve glorioso y lo quiere reasumir. Lo intenso de todo eso, y ha pasado en las democracias occidentales, y tiene que ver con los ditirambos, por ejemplo, de Donald Trump al respecto de Putin, es cómo penetra esto en sociedades que vos dirías, bueno, por su historia y su desarrollo democrático, deberían tener buenos anticuerpos frente a estas cosas, ¿no? Y hay muchos huecos en la pared. Sí, el tema de los anticuerpos, pensábamos que teníamos anticuerpos para un montón de cosas, como por ejemplo, vamos a hablar de un tema médico, para una enfermedad como fue el COVID. Una pandemia que azotó al mundo, que pensábamos que ya una pandemia, en nuestros tiempos, era algo inviable. Entonces, nosotros creemos y también hemos mirado muchas veces al costado, creyendo que tenemos anticuerpos y nuestras sociedades y nuestros sistemas tienen anticuerpos para un montón de cosas que realmente no lo tienen. Como hablaste recién muy bien de lo que decías de Putin, también lo que pasa con lo que son los turcos, que muchas veces creen que todavía siguen anclados en lo que era el imperio otomano, y toman un montón de decisiones, y se quedan anclados en un montón de cosas del pasado, que los hace actuar en el presente, creyendo que todavía les corresponden determinados derechos, o determinadas formas de ejercer la autoridad o el poder, pero las sociedades han cambiado, y han cambiado mucho, y hoy por suerte nuestros sistemas han mejorado, pero si no empezamos a darnos cuenta también que hay un cambio, hay un cambio de la sociedad, hay un cambio en lo que es el descrevimiento con la política, o la relación del ciudadano con la política, que eso no nos podemos olvidar. El relacionamiento de la ciudadanía con la política es fundamental, porque es lo que construye nuestra democracia, lo que la sostiene, y lo que la fortaleza. Lo que la fortalece, nombraste también a Trump, te puedo nombrar también a un Bolsonaro, también podemos ir, para que después nos digan que de izquierda, de derecha, yo acá estoy hablando porque los fundamentalistas no son ni de izquierda ni de derecha, hay de todos lados, o sea, son de izquierda o son de derecha, pero son de todo, y son sobre todo fundamentalistas, o sea, más que de izquierda o de derecha, ellos creen que lo que ellos piensan, sobre todo, es lo correcto. Entonces, podemos hablar que ellos lo que buscaron también, caso de Trump, caso de Bolsonaro, buscaron hacer sentir como ese sentir nacionalista, exacerbar ese sentimiento nacionalista, ante capaz que determinadas aperturas que tenían sus países, o que habían venido gobiernos anteriores, que según ellos, y también yo puedo estar de acuerdo en un montón de daños que le pueden haber causado, pero hoy tenemos que replantearnos un montón de cosas, especialmente tenemos que replantearnos nuestra democracia, como los partidos tradicionales en muchas partes del mundo también han empezado a perder poder o a perder fuerza, porque no se han sabido ayornar o adaptar a los tiempos presentes, y tampoco se están adaptando a lo que viene para el futuro, estamos ante nuevas generaciones que vienen con una forma diferente de ver el mundo, con tecnología que ha cambiado y está cambiando, va a cambiar radicalmente un montón de cosas, como por ejemplo, los trabajos, no van a ser lo mismo, no quiere decir que se vayan a perder puestos de trabajo por eso, no, pero va a haber que adaptarse a nuevas formas, nuevas habilidades, no podemos formar a las personas en lo mismo que las formábamos antes de cara al futuro, entonces, en todo eso tenemos que estar mucho más atentos que en debatir, o de haber, las ideologías hay que debatirlas, pero no nos podemos centrar en dividir, hoy necesitamos que empiece a haber colaboración, integración, y empezamos también a anticipar al futuro del líder, lo que tiene que hacer en parte de su tarea es llevarse a lo que se viene. Claro, bueno, pero ahí, digo, a mí me parece que hay una falla en el constructo social en este sentido, ¿no? Voy a tomar como ejemplo Estados Unidos, que es el padre de la democracia moderna, ¿no? Es decir, todo se hizo a partir de allí, de esa extraordinaria visión de los llamados padres fundadores, ¿no? Bien, lo que ocurre es que también ahí se advierte, porque hay un retroceso cultural muy profundo, sobre todo anclado en el tema educativo, es decir, lo que han hecho las sociedades occidentales, en este caso, en los últimos 30 años, y en esto tiene mucha influencia el pensamiento de los ideólogos franceses, es ir para atrás con la educación. Entonces, cuanto menos se educa a la gente, cuanto menos acceso tiene, es decir, el ciudadano promedio de Estados Unidos es más bien los Simpsons, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Eso repercute en todos lados. Sin educación vos no podés construir consenso democrático. No, eso sin duda. Y también ha sido lo que muchos han utilizado como una estrategia política de que se aleje la educación... Perdón, decime José Luis. No, 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 te estaba escuchando, me parece que fue una caída... Ah, perdón, me rebota, a mí se ve que yo pensé que me estabas hablando. Lo que repercute es el tema de la educación, como vos bien decís, y estoy totalmente de acuerdo, sin educación, la educación es la base, la piedra fundamental para construir futuro. Vos sin educación no podés construir grandes cosas para adelante. Entonces, lo que genera eso, y muchos han tratado de generar un montón de deseos, de no educar, o educar menos, o no ampliar la educación, o no mejorarla, como también pasó con el tema del trabajo. Muchas veces en muchas sociedades se ha hecho un abuso de te doy plata, no trabajes, yo te doy plata, no te pido nada de cambio, no te exijo nada de cambio, y eso ha generado también una cultura del no trabajo, del no esfuerzo por lograr y llegar por esfuerzo propio a un montón de cosas, que también eso construye en nuestras sociedades. Porque si yo a vos solamente te mantengo, a cambio de nada, y vos no le devolvés nada al Estado, entonces tampoco estoy construyendo una ciudadanía que pueda aportar al futuro de una gran manera. Pero también, si no las educo, yo no les puedo garantizar trabajo de calidad. Y si no genero como Estado empleo de calidad, tampoco estoy garantizando un gran futuro para adelante. Entonces, está todo enganchado, va todo junto, y creo que la educación es una de las partes fundamentales de lo que es la construcción para adelante, y debemos hacer un especial hincapié en el tema educativo. Tal cual. Te agradezco muchísimo. Buena jornada, muy amable. Que tengas un muy buen día. Muchas gracias por tu llamado, y que tengan un muy buen día. Gracias. Bueno, Mariano Berros, consultor político. Te cuento, esto se conoció hace...